Si quieres ver el partido sin perderte ningún gol, bueno en este canal te daremos a conocer como en donde y a que horas ver el partido en vivo, pero antes tienes que suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún gol y darle like al video. Entonces te dejaremos un link ahí abajo en la descripción con las instrucciones para poder verlo a la hora exacta. Ahora si vamos con el video. México contra Costa Rica ¿Cómo y dónde ver a radio y TV online? México y Costa Rica llevan su rivalidad al suelo europeo en la fecha FIFA. Mexicanos y ticos pondrán punto final a la jornada internacional en un duelo que se podrá servir de calentamiento por casi inevitable enfrentamiento entre ambos en la eliminatoria de la CONCACAF. El partido se disputará este martes 30 de marzo a las 12 en punto horas en el Estadio Winner. México no comenzó de la mejor manera la fecha FIFA después de caer por la mínima diferencia ante un cuadro de un tanto alternativo de Gales. Por su parte Costa Rica consiguió un empate con sabor a dulce en su visita a Bosnia. De tal manera de las dos naciones de la CONCACAF buscan terminar el viaje por el vuelo de continente con un triunfo que deje buenas sensaciones al futuro. ¿En qué horario se juega México contra Costa Rica a fecha FIFA? Este partido comenzará después de las 12 en punto horas de este martes 30 de marzo en la cancha de Estadio Winner para el cierre de la fecha FIFA. ¿En qué canal ver el Tri vs Ticos Amistoso Internacional? Para poder ver este encuentro tendrás que sintonizar las pantallas de TV Azteca en la señal de televisión abierta o si lo deseas en la transmisión de 2DN por la señal de paga. ¿Cómo ver en vivo online el México contra Costa Rica a fecha FIFA? Puedes seguir todas las acciones de este encuentro a través de Azp.com. Tendremos para ti la previa narración en directo, estadísticas, videos en las jugadas de las más destacadas, la crónica y todo lo que necesitas saber tras finalizar el encuentro. Y como ver el encuentro en la app del Tri vs los Ticos, descarga la aplicación de Azteca Deportes o 2DN así podrás disfrutar este encuentro desde tu dispositivo móvil donde quiera que estés este martes 30 de marzo a las 12 en punto horas. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, darle like al video y comentar ahí abajo.